En el sofá de la desesperación Repleta de humo y mucho dolor No pines sobre mí, yo tengo Mi propia filosofía en mis manos ¡Soy inexpertas mi actitud! ¡No! Malita broma que el destino nos jugó Y es que estas normas nos convierten en invencibles Y pasa el tiempo pero todo sigue igual Algo más viejos, más infelices Y poco a poco se pasan los años Y poco a poco se pasa tu vida Y así de golpe te darás cuenta Que sólo tú eres amo y dueño de tus días ¡No pines sobre mí! Yo tengo mi propia filosofía en mis manos ¡Soy inexpertas mi actitud! ¡No! Siempre pendiente de la esfera de un reloj Haciendo uso de tu tiempo limitado No te vayas lejos por si acaso has de volver Y es que del tiempo somos esclavos ¡Así que! ¡Disfruta lo que puedas! ¡Vive! ¡Aunque es que sea tarde! ¡Siente! ¡Nunca dejes de sentir! ¡Siempre fuimos y seguimos esclavos del tiempo! ¡No! 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 ¡No!